MÚSICA Hola, les voy a presentar el Parque Nacional Laocan. El Parque Nacional Laocan es desde 1981. Reserva del Lago. Además, podemos encontrar, entre otros, Puma y Anguces, Zoros, Bicoña Flores. El lago Tumorá tiene una extensión de 21,5 kilómetros cuadrados y una profundidad de 33 metros. El Parque Nacional Laocan está ubicado en Parinagota, en la región de Arica, es uno de los lagos más grandes del mundo. A continuación, voy a hablar del Parque Nacional Laocan. El Parque Nacional Laocan es Reserva Mundial de la Biófera. Está ubicado en el norte de nuestro barrio, en la región de Tarapacá. Uno de sus principales atractivos es el lago Chucará, uno de los más altos del mundo, a 4,517 metros de la Biófera. A continuación, yo les voy a hablar del Parque Nacional Laocan. Se pueden ver una abundancia de llamas y alpacas, que en grandes cremas, ya que la provincia de Parinagota es la principal zona bonadera de camelitos de chico. Dentro de la representación más representativa de parte nacional de Laocan podemos encontrar la quenoa, la llareta, y la quenoa, la llareta. La tola, y la pajada. A ver, si me puedo ver. ¡Bravo! Vamos a acabar, a ver. Hoy les vamos a disertar sobre el Parque Nacional Arquipiélago Juan Fernández. El Parque Nacional Arquipiélago Juan Fernández fue creado en 1935. Cuenta con una superficie de 9,570 hectáreas. O sea, es un parque muy grande. Solo en 1974 estableció una oficina de administración del parque. Que en 1976 se publicó el primer plan de manejo de esta oficina. También fue designada, designada, receta de la biófera por UNESCO en 1977, por la gran variedad de flores y fauna. También es un difícil acceso. Este parque es uno de los ecosistemas más particulares y sorprendentes del mundo. Posee una flor y fauna propia y única en el mundo. Acá tenemos al picaflor, que está en extinción. Y acá vemos el lobo marino y la langosta. Además, tiene una accidentada geografía del duro y un duro flotán, que han transformado a sus habitantes. Sus costumbres folclóricas son distintas a las del continente. Martín, una consulta. Accienta, ¿tú dijiste? No sé, ¿qué tenía? Eran como quebradas. Muchas quebradas. Quebradas, ¿cierto? Bueno, quebradas. ¿La vemos? Acá hay una quebrada. Ahí hay una quebrada. Fíjense la altura que tiene. Ya, Luciana. El parque está ubicado en la chiquelaba de Juan Fernández. Específicamente, en la isla de Ravensán Cruzal. Este lugar está ubicado por misterios y es un gran atractivo, sobre todo para los turistas que van a la aventura. Este lugar está ubicado por misterios y su característica gastronómica es muy rica, especialmente por las langostas, que se sacan de gran cantidad todos los turistas. El archipiélago de Juan Fernández es un parque que tiene... que es uno de los más llamativos por la aventura y cuando vienen los turistas hay varios carteles y eso les viene a los caminos de Juan Fernández. Y la flora del parque tiene 137 especies endémicas y 213 especies en la antiga. Y acá hay algunas de estas plantas del linio Corpecante. Esta planta es de Macor. Esta línea es Juan Fernando. y acá el pájaro de lujo petante el picador rojo el lujo el lujo el lujo la lujo el lujo el lujo es la pescadora la isla pescadora habitada por 20 pescadores en temporada de casa de las reportas que se llegan en octubre en mayo y la isla Santa Clara que está bien habitada y aquí es la gatita a ver piensa mientras está el lujo fino de Juan Fernández el lujo el lujo el lujo el lujo el lujo y también con su piel para hacer chalecos y el rica flor también porque lo que era domestical para las personas para que lo atrapan lo atrapan y y acá y estas tres islas se llaman se llaman la chitura de Juan Fernández y el armado toda toda esta parte se llama la isla más grande y esta es la isla Santa Clara es parte del lago de Juan Fernández Gonzalo ¿te acordó algo? ya Martín la isla Robinson ¿cuál? la isla Robinson incluso la habitación de 1877 hicieron una maqueta ¿todos trabajaron en la maqueta? sí Martín tú hiciste una muy excelente excelente presentación ¿quién nota crees? ¿qué deberías de poner? sáquese las manitos de los bolsillos ¿qué nota? un 7 un 7 ¿y en el trabajo en la maqueta? un un 6-7 6-7 un 7 y un 6-7 y ya la Luciana ¿su trabajo en la maqueta? ¿el trabajo en la maqueta? 6-7 ¿ya? ¿y la disertación? la mía o la de todos la suya mi amor 7-7 ¿trabajo en la maqueta? un 7 ¿un 7? ¿ya? 6-7 ¿y la disertación? y la disertación? 6-7 ¿y la disertación? un 6-6 un 6 Gonzalo ¿y la maqueta? un 6-3 un 6-3 ¿y la disertación? un 2-6 ¿cuánto? un 2-6 un 2-6 ¿por qué? ¿de eso? un 2-6 ya no estudió mucho después vamos a ver la nota tío vamos a ver la nota después vamos a dar gracias aplausos aplausos